Positivo es el resultado de la Agenda Binacional trazada entre Tumaco y Esmeraldas para presentar proyectos a la Unión Europea, los cuales ya han decidido invertir en el territorio. Bueno, la agenda, podemos decirle a la opinión pública de Tumaco y del departamento de Nariño y la Costa Pacífica que la agenda va bien. Afortunadamente tuvimos el 16 y 17 de septiembre una reunión con la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, donde terminamos de estructurar unos proyectos que desde esa entidad de la Unión Europea van a financiar en este territorio, lo que es la parte de unos proyectos de cacao, unos proyectos de turismo comunitario y unos proyectos que tienen que ver con el medio ambiente. Eso nos vamos a volver a encontrar en Ecuador a finales de este mes para ya darle, digamos, punto final a esos proyectos y que la Unión Europea a partir de ahí, entonces pueda asignar los recursos. Y en cuanto al seguimiento de la agenda, pudimos con satisfacción ver que este nuevo gobierno a los territorios de la frontera le está dando una prelación muy especial porque se ha dado cuenta en su evaluación de que las fronteras están siendo olvidadas por el Poder Central y que ahora hay que darle un nuevo giro a este tipo de actividades y de relaciones. Por eso estuvo el viernes pasado aquí, el día 5, el señor canciller visitando el municipio de Tumaco y visitando Ipiales, precisamente para decirnos a todos acá de que hay una nueva política de desarrollo de la frontera.